No, hoy te iba a hacer una pregunta. ¿Cómo no? Yo trabajo en un organismo de investigación. Hicimos muchos trabajos en el cementerio. Bueno, el mar es un constructor también, creo, de los años 40 para acá. Qué bueno, sí, claro. Y masa, existe una cantidad de horas de masa que no sé si tendrán, supongo que debe ser algún descendiente. Pero tengo la duda si es ingeniero o constructor. Es un que coinciden los nombres, nada más. Masa, no, Masa estudia arquitectura, la facultad de arquitectura, en la década del 20, su primera obra está en Montevideo, que es una colonia de convalescientes. Está su matrícula asociada al Consejo Profesional de los Arquitectos. ¿Cómo es que se llama ese colegio de arquitectos de Buenos Aires, de la capital federal? Sociedad Central de Arquitectos. No salía. Perdón. Está la biblioteca de la Sociedad Central, eternamente agradecido porque me ha dejado trabajar mucho. ¿Está el arquitecto? Es que está, claro, exacto. Y además, me acuerdo cuando entraron los dibujos de Cristófer, las acuarelas, está la afiliación de Carlos Masa. Interesante que su primer socio fue quien fuera, después de muchos años, director general de arquitectura en esta década que decimos, cuando se construyó el Ministerio de Obras Públicas de la Avenida 9 de Julio. Estoy yendo a Córdoba, por ejemplo, la casa del Obispado de Córdoba es de esa misma época. No sé, estoy casi seguro que es de Masa, pero no tengo la certeza. Vieron que está frente, no la catedral, por supuesto, estoy hablando de la casa de Arzobispal de Córdoba, que es de esa época. En fin, hay mucho para investigar. Y lo del cementerio me dejás, porque eso es lo que ahora me está interesante. No, pero interesantísimo investigar. ¿Y dónde era el centro de que construyó el cementerio? Los cementerios, ustedes saben que hay una red internacional de cementerios, que el último encuentro se hizo hace 15 días en Bolivia, que fue Adriana Ortolani, Bolivia, y que el próximo se hace en Málaga, y que hay que rescatar todo lo que es el patrimonio funerario, que acompaña a lo religioso. Porque de algún modo, bueno, nosotros hablamos muchas veces mal de la iglesia, pero bautismo, casamiento y muerte, está la presencia de lo religioso. Ahora sí se hizo la noche de los museos, que la arquitecta estuvo presente en la catedral, y figuraron numerosísima gente, transitaron por los museos, e inclusive en el cementerio de La Plata, ¿cuántos Adela estuvieron? Como 3.000 personas. Impresionante. Bueno, impresionante como se ve la animosidad de la gente para concurrir, ¿no?